No importa si se practica por profesión o mero gusto, la música tiene un impacto significativo en el desarrollo de las personas, tanto así que en el caso de los niños, aquellos que reciben clases de arte en sus planes de estudio tienen dos veces más probabilidades de graduarse que aquellos que no tienen este tipo de formación. Igualmente, tiene tres veces más oportunidades de ganar un premio por asistencia y cuatro veces más de ser reconocido por sus logros académicos. No es una clase secundaria. La música y el arte inspiran, potencian y fortalecen las habilidades de las personas. A través de su programa Música Educa, Fundación Ibañez Atkinson entrega desde 2015 herramientas para que los profesores de música puedan impulsar aún más a sus estudiantes, despertando en ellos motivación, autoconfianza y reforzando sus logros académicos. Fundación Ibañez Atkinson, fomentando la educación musical en Chile. En Radio Beethoven, Fundación Ibañez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio, producido y conducido por Andrés Rodríguez Schperer. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de La belleza de cantar. Estamos aquí como cada domingo en Radio Beethoven, gracias a Fundación Ibañez Atkinson y Red Coral, en un nuevo intento por llevarles hasta sus casas, hasta sus radios y hasta su Facebook y hasta su streaming y todas esas cosas donde nos pueden ver y escuchar el mundo de la música vocal. Como cada domingo tenemos un invitado especial que nos ayudará a ir introduciéndonos en este mundo desde la perspectiva de su especialización en alguna de las distintas facetas o áreas que existen en el mundo de la música vocal. Y hoy nos acompaña una persona que es cantante lírica, máster en psicología de organizaciones, locutora, doblajista y pedagoga teatral. Nos acompaña Magdalena Amenábar. Magdalena, bienvenida. Hola Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Hace rato que queríamos concretar esta reunión, ¿cierto? Estaban queriendo raptar. Sí. Es difícil contar con, durante una hora, la experiencia de una persona tan versátil como tú en el mundo de la voz. Porque, bueno, como lo dije en la presentación, alguien no solamente que es cantante lírica, sino que además trabaja mucho con la voz hablada, que es algo que te quiero preguntar más adelante porque para mí es un tema muy importante. locutora, que es lo que intento hacer yo, no sé si de buena forma acá en el programa. No lo logras ampliamente. Y doblajista. Así es. Que estuvimos conversando un poquito antes del programa. Es un mundo fascinante. Es un mundo fascinante darle vida a un personaje que tú ves en el cine o en la televisión o en cualquiera de esos formatos. Y uno de pronto se ve lleno de intenciones. Es en el fondo hacer teatro en la trastienda. Pero es precioso. Es un fenómeno muy satisfactorio. Porque además cuando uno lo ve sin fronteras, porque además no hay edad para hacerlo. Si te proponen un personaje de ficción o te proponen un personaje mayor o te proponen una niña joven, uno tiene que ir dándole color a la voz y dándole expresiones conforme esas miradas, conforme esos gestos. Uno no es fácil cuadrar, porque hay una tridimensión, que es lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy teniendo que decir al micrófono y lo que yo voy leyendo, porque no hay memorización en eso, sino que yo tengo que ir leyendo en simultáneo. Y es nada fácil. ¿Y eso se graba en un estudio así como parecido a este? Y más chico. Y un poco como eran los radioteatros antiguamente, ¿no? Exactamente, como eran los radioteatros. De hecho, a mí me ha servido mucho porque yo tengo una especie de radioteatro metido en el ADN. De hecho, lo enseño a mis alumnos, porque yo tuve mamá que se dedicó mucho tiempo a la radio y entonces tengo ahí toda una especie de bagaje de observación de niña que me ha servido mucho en esto. De hecho, te vamos a sentir observado yo. No, no, nada, nada. A través lo haces muy bien, Andrés. Oye, Magdalena, mira, siempre partimos el programa con la misma pregunta. Y parto yo que busca un poco introducir a los auditores en quién eres tú y cómo te convertiste en lo que eres hoy. Entonces, ¿cómo Magdalena Menábal se convierte en Magdalena Menábal en términos profesionales? ¿Cómo llegas a la música, al canto? A ver, bueno, vale decir que a lo mejor le llama la atención a alguien porque yo estoy tan inmersa en el teatro y también en el canto. Yo tuve papá ingeniero civil, pero además compositor. Y tuve mamá que era una filóloga en inglés, pero además era actriz. Entonces, ambos vienen del ámbito de la música y de las artes, digamos, y de las artes representativas. Y entonces yo viví mi infancia en la música y viví mi infancia también en las butacas de los teatros. Cantar me fue con natural, desde muy chica canto, siempre. Participé en todo, en festivales del colegio, en festivales folclóricos, estuve, formé parte de grupos folclóricos, hasta que caí en el canto lírico a corta edad, yo te diría como a los 15 años. Ya. Porque mi papá era, dado a que uno hiciera una especie de estudio formal sobre las cosas. Entonces nos puso a estudiar piano, a todos. Tu papá perdón, don Juana Menábal. Juana Menábal, sí. Importantísimo compositor nacional, para poner en contexto a la gente. Claro. Entonces él era muy promotor de que estudiáramos instrumentos. Entonces yo estudié piano, muchos de mis hermanos estudiaron guitarra, formal. Y entonces de repente él me dijo, usted tiene un talento, tiene que aprovecharlo. Y me mandó a estudiar canto lírico a ese entonces, imagínate, con 15 años, con Lila Cerda. Lila Cerda era una de las grandes maestras de ese momento. Ella con Claro Ayuela y Enan Wirt, probablemente eran los más reconocidos de ese momento. Y Lila Cerda me extrajo absolutamente de mi entorno musical, porque me dijo, usted no canta más popular. Ahora se dedica al canto lírico. Y por lo tanto yo quedé un poco desfasada con mi generación, porque no conozco mucho de la música de esa época, entonces me quedé un poco creando la de mis hermanos. Dejé de cantar popular absolutamente. A mí me gustaba mucho aproximarme a los géneros más teatrales. O sea, pienso en la zarzuela, me gustaba mucho el musical. Y nunca más se habló de ese tema, era un tabú. Oye, quiero pararte ahí un ratito para explicarle a la gente el porqué de esto. Porque, claro, suele pasar todavía al día de hoy. Uno entra a estudiar canto lírico y dice, olvídese del folclor, olvídese del canto popular, del rock, de todas esas cosas. Pero eso tiene una razón técnica. No es un menosprecio hacia otros géneros, ya que suele malinterpretarse. No es que ahora que usted canta lírico está cantando música de verdad, olvídese de esa otra música basura. No es eso. Hay una explicación técnica, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Explícanos un poco en qué consiste eso. Porque la voz se coloca de distinta manera, así nomás. Cuando uno está haciendo folclor, cuando uno está haciendo música popular, la voz requiere de diferentes matices de emisión. Y el canto lírico trabaja con la totalidad de los resonadores, con la gran apertura, con la libertad mandibular, etc. Hay un montón de cosas que, por efecto, el rock o la música popular no lo requiere. En un momento dado yo estaba haciendo música docta, dedicada a la música antigua absolutamente, y estaba haciendo jazz. Me puse a porolear con el jazz y entonces me puse a cantar. Y yo tenía los miércoles ensayo de jazz, pero tenía, por ejemplo, a veces clases de canto. O sea, yo estaba haciendo clases de canto toda la mañana. Entonces llegaba con la voz súper impostada, súper colocada en sus resonadores perfectos. Y llegar al jazz a descolocar esa técnica para instalar una mucho menos pulida, mucho más rústica, más claro. Pero no era fácil, no es fácil. Y en general, incluso con el doblaje hasta en un momento dado me generó conflicto. Porque me decía, tú tienes una voz demasiado, voy a decirlo de una manera entre comillas, para el que lo vea, pero oculta. Entonces necesitamos una voz menos pulida, una voz, qué sé yo, no sé. Yo tenía que ser un personaje de bonitos animados, por ejemplo, y tenía que ser una mujer, que era como toda sensual. Y no, me decían, no, por favor, con la voz no. Dije, tengo una voz más suplada, más así. Entonces es un poco eso lo que pasó con Lila y con todos los profesores de canto, que también te tiene que haber pasado a ti. Que ellos dicen, salga por un ratito de aquello que va, que colmina contra la técnica. Y después de eso, cuando usted ya tenga su técnica, la pone o la saca. Pero ahora, dedíquese a un solo camino. Claro, bueno, y también hay un tema muy básico, que al menos cuando a mí me preguntan lo digo al tiro. O sea, la música popular o la música rock se necesita un micrófono. En el canto lírico, no. En el canto lírico. Y se responde que cuando, antiguamente, bueno, no existían los micrófonos, ni la amplificación, el cantante tenía que llenar una sala de concierto al igual que una orquesta. Exacto. De ahí que surge esta necesidad de la técnica también, ¿no? Es una cosa snob, de cantar así como, con tanto vibrato. Todo hay una historia para atrás, ¿cierto? Hay historias, sí, sin duda. Oye, y otra cosa que te quería preguntar es que tú eres especialista en la voz cantada y hablada. Entonces, ¿qué relación hay ahí, hablando ahora de la técnica del canto lírico, qué relación tiene que haber entre la voz hablada, la colocación natural, por decirlo de alguna forma, y la voz cantada? ¿Tiene que seguir un camino natural? Porque a uno pasa, que le pasa mucho, que escucha, es muy evidente en los barítonos, en las voces más graves, jóvenes de 20 y tantos, 24 años, que cantan y suenan como si tuvieran 50 o más. ¿Y qué tan importante es que un cantante, a la hora de desarrollar su voz lírica, mantenga la naturalidad de su voz hablada? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Mira, yo he visto de todo. A ver, esta pregunta tiene varias aristas. Pero, a ver, cuando yo estoy formando un actor, porque en el fondo yo me dedico a formar actores que cantan, ¿sí? Siempre hemos estado en la controversia de si el canto, porque los actores reciben clases de canto y clases de voz hablada. Entonces, si el canto debería ir al comienzo o al final. Y nos hemos dado cuenta que dejarlo al final es una muy buena manera de cerrar hacia la buena colocación de la voz. Pero, finalmente, cuando los alumnos se enfrentan con la voz cantada, me dicen, si yo hubiera aprendido voz cantada al comienzo, mucho de mi voz hablada se habría resuelto. El canto tiene una cierta perfección desde el punto de vista del aire. Y el manejo de la colocación y, por supuesto, de la proyección. Por eso que tú decías que el cantante lírico se ve obligado a llenar un espacio. Entonces, cuando un actor hace uso de estos resonadores y hace uso de este aire, la voz se constituye en algo potente, preciso, proyectado. Pero cuando la voz se usa como en el cotidiano, de manera íntima, o como uno la usa, con poca articulación, desdibujada, en fin, y haces una entrada al escenario, inevitablemente hay que entrar en lo que requiere el escenario. Porque el escenario tiene un espacio entre el espectador y el actor. Y ese espacio entre el espectador y el actor supone que uno articule, supone que uno proyecte, supone que uno imposte, supone que uno apoye. Todos esos mecanismos que tiene el canto lírico per se, por existir, la voz hablada los requiere, los requiere mucho. Y a mí me cuesta mucho que un alumno incorpore eso a la vida. A mí me pasa, por ejemplo, que hicieron un examen precioso. Hablaron, articularon, proyectaron, la voz sale llena, preciosa, apoyan, todo bien. Y salen al pasillo y dicen, oye, no sé qué, listo, se acabó todo. Entonces, una guerra, cuerpo a cuerpo, para que lo incorporen a lo cotidiano. Es difícil. Yo me acuerdo, tengo, recuerdo, la primera vez que escuché con atención un cantante lírico en algún disco, una cosa así, y la primera sensación es que esto no es natural, porque uno no habla así. Claro que no. Pero finalmente, si yo escucho tu voz, por ejemplo, es una voz impostada. Yo no sé, no sé si se entiende lo que es impostar. ¿Verdad? Impostar es como volver a colocar en todos los espacios que es posible colocar la voz. Eso es. Esos espacios están en los rostros, están en el tórax, están, van a dar cuenta, en toda la estructura ósea. Entonces, es como instalar la voz ahí. Eso se llama impostar, que siempre uno dice cuando uno ando impostado, es como estoy fuera de lugar y estoy instalándome en una postura que no es. Y yo te diría que es una postura que es a fuerza de usarla. Claro. Pero finalmente la voz se queda depurada. Mira, al comienzo a mí me tocaba hacer clases de voz hablada a actores, y hablaba, no sé, dos horas, tres horas, y yo quedaba agotada. Cansado, sí. Cansado. Y entonces empecé a vocalizar en las mañanas. Y llegaba con mi voz ya vocalizada, desde el canto. Y nunca más. Nunca más se me ha gustado. Bueno, claro. Vocalizar es el equivalente a cuando un deportista precalienta, hace el precalentamiento. Y hacer un training. Si corre sin precalentar, se puede desgarrar. Lo que pasa es que la voz es un mecanismo muscular, que eso es lo que a lo mejor uno no lo hace explícito. Pero todo lo que tiene que ver con la voz, el cuello, la mandíbula, los labios, las cuerdas vocales, son mecanismos que son musculares. Por lo tanto requieren calor, requieren elongación, requieren un training, igual que un deportista. Sí, pues bueno, un deportista de alto rendimiento. Oye, bueno, quedamos en tus clases de canto lírico a los 15 años. Pero tú después, tu carrera se ha ido desarrollando, bueno, en varios matices de la voz. Cantaba y hablaba, por lo que vemos en el teatro. Pero hay un especial énfasis en la música más antigua, más barroca, por llamarlo así. ¿Cómo fue que llegaste a ese mundo? A ese mundo. A ver, lo primero, entendamos que la música antigua, lo que se entiende por música antigua, tiene que ver con el barroco, el renacimiento, el medio dejo. Eso, como para que... Y el concepto de música antigua es una chapa que se le puso un poquito para ordenar. Exactamente, porque en realidad, entendamos que la música que se está haciendo en este momento, media hora más pasa a ser antigua. Claro. Entonces, claro. Un tema filosófico. Pero claro, entonces se le llamó música antigua a lo ya arcano. Esa es la idea. Ya música arcana, de alguna manera. Entonces, yo fui a dar ahí... A ver, yo partí con la música contemporánea, imagínate. Y después de eso, como todos los cantantes, me soñé en la ópera. Y, por supuesto, empecé a abordar roles pequeñitos, uno al comienzo, en fin. Y de pronto me pasó que fui a dar a la música antigua a través de los madrigales. Porque yo estuve en el grupo de madrigalistas de Lausache. Entonces me llamaron. Y después me llamaron como un conjunto chiquitito que armó Ricardo Kistler. Y entonces, desde ahí, me empecé a meter en la música vocal. Y al meterme en la música vocal antigua, me empezó a fascinar esta cosa de trabajar a cuartetos, de trabajar a dúo. Y meterme en cosas que tenían que ver con Monteverdi, con Palestrina. Y me empezó a fascinar esto. Y, bueno, eso fue más o menos paralelo al término de mi carrera. Entonces, una maestra de nosotros, que era de música de cámara, que se llamaba Elma Miranda, me dijo, Magdalena, tú tienes una voz muy adecuada para hacer música inglesa renacentista. De la que tengo un disco hoy por hoy. Así que créeme que le he hecho un to. Pero era con guitarra, ni siquiera era con la UD. Y me dijo, ¿qué te parece si hacemos para tu examen de música de cámara música inglesa? Y yo entré en shock. Ahí me fascinó. Ahí descubriste un mundo nuevo. Descubrí un mundo lleno de silencio. Además, en la música antigua, esto para que las personas que no lo conocen sepan que la afinación es como eran los instrumentos de la época. Hoy por hoy los instrumentos están súper tensados. Pero en esa época no. Entonces, se trabajaba con un tipo de afinación que, en la práctica, viene a ser como medio tono más bajo. Claro. Entonces, todo... Cuatro quince. Exacto. Entonces, todo queda mucho más cálido. Es más lleno de silencio. Es más amable para todo. Para la voz y para el sonido. Mira, hagamos una pausa para escuchar un poquito de música. No sé exactamente de lo que estamos hablando, pero es algo de lo que nos trajiste. Acuéntanos, ¿qué es lo que vamos a oír ahora? Bien. Vamos a escuchar. Vamos a partir con Imperaitriz de la ciudad Yoyosa. Esta Imperaitriz, está dicho en catalán antiguo. Es del libro de Bermel, ya que en castellano es el libro rojo. Y este libro rojo es un libro que tienen hoy por hoy, existe todavía, como manuscritos de los cantos, danzas y músicas que había en tiempos de los peregrinos medievales. O sea, como cantos tradicionales, casi folclor. Exacto, folclor. Entonces, los peregrinos llegaban hasta el Templo de la Montserrat, que queda en unas montañas altísimas, cercano a Barcelona. Y entonces pasaban ahí a veces días bailando y cantando, y tenían que ser canciones relativamente simples. Entonces, algunas eran hechas en catalán antiguo, otras estaban en latín, ¿ya? Y bueno, y esto que vamos a escuchar es una loa, digamos, a la Virgen. Entonces dice Imperaitriz de la ciudad Yoyosa, que es como la emperatriz de la ciudad como refulgente, así es como... Como alegre. Como, es que, claro, es feliz, pero también joyosa tiene que ver como con la joya, es como reluciente, ¿ya? Reluciente. Claro. Entonces, bueno, quiero que sepan que dice, qué sé yo, emperatriz de la ciudad jubilosa, dice, qué sé yo, de paraíso, con todo el gozo eterno, limpia de males, llena de virtudes, madre de Dios, que eres obra divina. En fin, es muy bonita y es una loa divina a la madre o la emperatriz del cielo. Vamos a oírlo y después nos cuentas después de oír lo siguiente. ¡Vamos a oírlo y después! En fin, es muy bonita y es una loa divina a la madre o la emperatriz del cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 voz, uno supone que la voz tampoco tenía vibrato porque además entendamos que hay estudios sobre el belcanto en el que a uno lo llevan a trabajar la libertad de la voz y trabajar un poco el vibrato pero nada podría indicar que una voz pudiera o no tener el vibrato de hecho la mía a veces se le arranca un poco se me arranca un poco el vibrato pero siempre se ha dicho que los instrumentos imitan las voces y por eso los estudios que hay sobre los instrumentos indican que son instrumentos sin vibrato y probablemente desde ahí viene toda la teoría Mira, vamos a hacer un juego de palabras para ir a la próxima audición a propósito de que estamos hablando de la música antigua en Marroca, vamos a ir a la música del Orfeo de Monteverdi Así es y aquí en el fondo, bueno, el personaje de la obra es la música es la introducción Exactamente, es la primera ópera no olvidar que esa es la primera considerada la primera ópera formalmente ópera Exactamente Entonces, escuchemos esto a la música ya que estamos hablando de que los instrumentos imitan a la voz que se yo escuchemos aquí a Magdalena interpretando la música del Orfeo de Monteverdi ¡Gracias! 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 Sin tiempos, por obras tiempos. ¡Gracias! 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 Desde ya te digo, es Händel y está en español. Händel era un pródigo. No hay mucho que decir de Händel porque creo que lo conoce todo el mundo. Conoce la ley de Händel, imagínate tú. Entonces, él hizo muy poca obra en español, muy poca. Y hizo una ópera que se llama No se enmendará jamás. Y en ella hay una canción que se llama Dicente mis ojos. Dicente mis ojos. Y bueno, también hizo unas tres o cuatro canciones que están en la que está incluida esta también, que son para soprano y continuo. Pero esta la metió en esa ópera. Genial. O sea, escuchamos aquí en la belleza de cantar una obra de Händel en español. Hasta a mí me sorprendió. No me lo esperaba. Magdalena, ya estamos acercándonos al final del programa y quiero, como te decía hace un rato, abordar un poquito tu experiencia como académico, como directora, sobre todo directora teatral, musical, etc. Y enfocarnos principalmente en uno de los últimos proyectos que has tenido, que es la Voice Band. La Voice Band. Es un divertimento. Para ellos y para mí. Para los Voice y para ti. Y para los Voice y para mí. Primero partió llamándose Voice, con B corta, como una banda de voces. Pero no sé por qué fueron a dar, las primeras personas en las que pensé, fueron ocho hombres. Y esto no porque haya sido, o a lo mejor sí, no sé. Pero dejémoslo en que no era freudiano. Bueno. Y resulta que estos chicos se sumaron a este grupo y entonces quedó como Voice Band, porque coinciden que pueden ser niños también. Bueno, así que la pusimos con B larga. Y yo he estudiado tantos estilos que de pronto dije, ¿cómo podemos hacer desde el teatro la música docta? Y lo que está pasando con la Voice Band es eso. Es un divertimento, es un juego teatral sin fronteras idiomáticas. O sea, cualquier espectador pueda acceder a la música docta desde la teatralidad. Entonces, jugar con los textos que una obra te propone y luego cantarla con su partitura como corresponde. Pero desde el punto de vista de la ironía o desde el punto de vista del humor. Y ha sido exitosísimo, ha gustado muchísimo y porque como que no hay, no hay este formato ni en Latinoamérica. Y en Europa creo que lo que más se parece son los King Singer, pero son todos cantantes líricos. Y estos son todos actores. Son actores. Claro. Oye, y bueno, tuvieron una temporada bastante exitosa en el GAM el año pasado. Tuvimos en el GAM temporada, tuvimos en el Teatro del Puente otra temporada y ahora nos vamos al GAM de nuevo. ¿Cuándo? En agosto estrenamos, el 22 estrenamos en GAM. Ah, mira, qué bueno. Oye, sabes, en el 22 de agosto entonces, en el GAM. Y parece que nos vamos de gira fuera a Europa. Ah, pero ha sido, pero meteórico. Así es, así es. Qué interesante, vamos a estar ahí de todas maneras. Muero ganas de verlo. Ahora, pasemos un poco a lo que vamos a ver, porque vamos a ir terminando el programa, cierto, viendo a Magdalena, porque hasta ahora la han escuchado, ¿no? Ahora la van a ver en video, así que vayan al streaming de Facebook de Radio Beethoven para que lo puedan ver, los que no lo están viendo hasta ahora. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos videos que nos trajiste? Bueno, estas tres obras forman parte de un disco que se llama As You Like It, Como Gustes. Que es un disco que grabamos acá en Chile, de música renacentista inglesa, con Oscar Olsen, Octavio Asbun, Eduardo Figueroa y Conmigo en la Voz. Teorba, laud, flautas e instrumentos de percusión. Es una recopilación de música fundamentalmente del tiempo shakesperiano, en el que hay obras que fueron hechas para la obra de Shakespeare, propiamente, con los compositores de la época, pero hay otras que son del tiempo de Shakespeare. Entonces vamos a escuchar Have You Seen But A While Lily Grow, que es una pequeña canción preciosa, llena de una retórica muy barroca, aunque es renacentista, que forma parte de la obra The Devil Is And Us, de Ben Johnson. Después vamos a escuchar Come Live With Me, que es una obra que se ha utilizado con múltiples textos y que no es propiamente de la obra shakesperiana. Se dice que el primer texto lo hizo Christopher Mallow y después de eso avanzó y tomó muchas otras fórmulas, digamos, la misma canción. Y por último vamos a escuchar Full Fathom Five, que sí es de la obra La Tempestad, de William Shakespeare. Es una obra muy, muy delicada y muy interior, en la que un hombre está sentado en la playa viendo el naufragio de su padre. Qué interesante. Vamos a verlo y oírlo de inmediato. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de Chile. En el sur de Chile, en Gila Nacional. Exactamente. Y entonces y ahora estamos con la Voice que vamos a estar en GAM y después estamos en la Universidad Católica, en los campus de la Universidad Católica en septiembre. Fantástico. Bueno, estamos llegando hacia el fin del programa de hoy. Agradecer por supuesto a Magdalena por habernos acompañado. Esperamos tenerte en alguna otra oportunidad hablando sobre otro tema de los tantos que manejas. Vamos a hablar de las mujeres barrocas. Vamos a hablar de las mujeres barrocas. Entonces, privárense. Gracias Magdalena. Gracias a ti Andrés, gracias a todos por estar aquí y ya nos veremos hablando de las mujeres barrocas, prometo. Así es. Bueno, y gracias a todos ustedes que nos han escuchado como todos los domingos. Los dejamos invitados para una semana más volver a encontrarnos acá hablando de la belleza de cantar. Que tengan una buena tarde. Nos vemos pronto. Chau. En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La belleza de cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera. Roberto Kuhn se enamoró de la música siendo niño. Empezó a estudiar guitarra a los 12 años y cuando terminó el colegio, siguió su formación en la Universidad Católica. Prontamente un viaje cambiaría su trayectoria profesional. De visita en Bolivia, Roberto conoció al prestigioso profesor escocés Matthew McAllister, quien al apreciar su talento lo invitó a postular al Royal Conservatoire of Scotland, la escuela más importante de Escocia en esta área. En 2017, Roberto se graduó de esta institución, estudios que pudo realizar en gran parte gracias al apoyo de Fundación Ibáñez Atkinson. Actualmente, este destacado músico chileno vive en Glasgow, donde se dedica a la docencia de la guitarra y se presenta permanentemente en conciertos en Europa. Fundación Ibáñez Atkinson, apoyando el desarrollo de los músicos chilenos.